PLEGARIA DE UN ANCIANO POR SU FE Padre Santo, me siento tan solo ahora. Muchas veces me siento solo en este mundo. En mis recuerdos, son muy pocas las personas de mi época. Aquí me siento lejos de mi gente y de los sitios que me son familiares. Cada día me encuentro más débil y hasta a veces me parece que soy una persona poco útil. Una carga para tus otros hijos. Sin embargo, cuando menos lo espero, tú te haces presente. Cuando la gente, sin esperar nada, se interesa por mí. Me siento menos solo cuando no me encierro en mi nostalgia y yo me intereso también por los demás. Te ruego, Dios mío, que sepa recordar con serenidad. Que sepa sonreír con bondad. Que sepa sentirme feliz. Todavía tengo un presente. Vivo para dar prueba de paciencia, prudencia y de fe madura en la dificultad. Y tengo aún un futuro. He de completar mi camino poniendo mi temblorosa mano en la tuya. Con confianza y con amor. Señor, acudo hoy a ti para pedirte por la salvación de mi alma. Señor, gracias por los ángeles que me mandas y apartan las espinas del camino que recorro y que me llevará de regreso a tu casa. Amén. Si te gustan los videos que difunden la palabra de Dios, te invitamos a suscribirte de forma gratuita a Fe y Salvación. Y para ser notificado de cada nuevo video, solo haz clic en la campana. De igual modo, te invitamos a unirte a nuestra comunidad en redes sociales, cuyos links podrás encontrar en la descripción de este video. También te esperamos en nuestro sitio web feysalvacion.com Gracias por ayudarnos a difundir la palabra. Que la bendición de Dios descienda sobre ti y sobre todo aquel que reciba este mensaje.